Zumba para el adulto mayor Objetivo, lograr que el adulto mayor realice ejercicio cardiovascular de una manera divertida, permitiendo la movilidad en todo su cuerpo al realizar diferentes pasos rítmicos de diversos estilos, como lo son bachata, cumbia, pop, merengue, salsa, entre otros. Hola, buenas tardes, mi nombre es Elga López Perea, soy instructora de Zumba en el Centro de Seguridad Social, Mexicali. Realizo la clase de Zumba, les voy a dar una explicación más o menos de qué es esta clase. Es una clase, es una disciplina en la que está enfocada en mantener saludable el cuerpo y la mente. Esta clase es dirigida y enfocada en que el adulto mayor siga los ritmos, siga la clase, pero puede ser una clase como abierta en la que ellos estén sacando su estrés, que tengan un poquito de armonía en cuanto a la clase, en cuanto estén realizando los ejercicios, que para ellos es algo sencillo porque están bailando, divirtiéndose a la vez. En esta clase, aproximadamente de 50 minutos, se tiene que realizar primero un ejercicio antes de realizarla, en donde hacemos movimientos suaves al hacer este calentamiento, en donde primero calentamos lo que es cabeza, hombros, brazos, manos, cintura, piernas, pies, todo esto, para todas las partes del cuerpo, para que podamos empezar a bailar con ritmo y no se lastimen las personas. Muy bien, les daré algunos ejemplos de cómo realizar estos pasos que las personas siguen durante la clase. El primer paso básico de nuestro ritmo, la cumbia, es tener nuestras piernas, nuestros pies cerrados, centrados, abrir, por decir, pierna derecha, cierro, abrir, izquierda, cierro, combinada al mismo tiempo con brazos, haciendo círculos en brazos, a la hora de abrir y cerrar los pies, abrir y cerrar los pies, hago movimientos circulares en lo que son los brazos, y así estamos combinando, abro y cierro junto con brazos. Esto sería uno de los pasos de cumbias. Otro de los pasos de cumbia sería hacia atrás, nuestro brazo derecho, nuestra pierna derecha, hacia atrás, regreso al centro, hacia atrás, izquierdo, y regreso al centro. Sería derecho, izquierdo. Podemos combinada. Pierna, brazo al mismo tiempo, hacia atrás. Realizamos entonces estos dos pasos de lo que es la cumbia. Otro de los pasos básicos de otro de los ritmos sería en bachata. La bachata sería trabajar en nuestras piernas hacia la derecha, dos pasos, uno, dos, y levantaríamos cadera, pierna izquierda. Regresamos, uno, dos, y pierna derecha se junta y levanta cadera. Ok, realizamos otra vez entonces, abro, dos tiempos a la derecha, y pierna y cadera se levanta. Uno, dos, y pierna derecha se levanta. Combinamos también con brazos, y podemos llevarla aquí a nuestro estómago, y la otra mano queda arriba. Hacemos el movimiento hacia la izquierda, y vuelvo a levantar cadera, mi mano aquí enfrente, y la otra mano hacia atrás. Entonces este paso sería de bachata, hacia la derecha y hacia la izquierda. Otro de los pasos sería de bachata, en dar lo que es la vuelta con nuestra pierna derecha, uno, dos, y vuelvo a subir lo que es pierna y cadera, y hacia el otro lado igual, y vuelvo a cerrar, vuelvo a levantar pierna y cadera hacia la izquierda. Abrimos con vuelta a la derecha, y abrimos a la izquierda, y vuelvo a levantar cadera. Esos serían los dos pasos básicos de la bachata. Otro de los ritmos sería el merengue, el merengue es un poquito más rápido, hacemos lo que viene siendo pasos cortitos, con derecho y con izquierdo, estos serían pasos cortitos, los brazos en movimiento, hacia arriba y hacia abajo, brazos en movimiento, pies en punta, en punta, en punta, el derecho y el izquierdo, pasos un poquito rápidos, lo que viene siendo el merengue es un poquito más acelerado, aunque no es tanto en movimiento, sino que es un poquito más acelerado. Ese sería uno de los pasos del merengue, otro sería hacia la derecha, la pierna derecha hacia enfrente, como un cruzado, ¿sí? Como un cruzado hacia el lado izquierdo, nuestro derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí? Para el frente, también esto es un pasito un poquito rápido, cuando tenemos la música, cambiamos de pie con el izquierdo, igual hacia enfrente, hacia enfrente, como si lo estuviéramos cruzando, y los movimientos de los brazos, que vienen siendo como hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, a la hora que estamos moviendo nuestro pie, ya sea el derecho o el izquierdo. ¿Ok? Eso sería el merengue. Nos regresamos un poquito en lo que es la bachata, para hacerlo ya combinadito, recuerden que la bachata es, dos pasos a la derecha y levanto nuestra cadera del lado izquierdo, dos pasos a la izquierda y levanto nuestra cadera del lado derecho, y el otro paso que sería, dando vuelta y levantando cadera, y dando vuelta hacia la izquierda y levantando cadera. Lo vamos a hacer uno y uno, lo que es hacia la derecha, desplazarnos a la derecha y a la izquierda, combinado con una vuelta a la derecha y combinado con la vuelta a la izquierda. ¿Sí? Vamos a hacerlo, a la derecha, a la izquierda, con vuelta y vuelta. ¿Ok? Otra vez lo vamos a hacer. A la derecha, a la izquierda, con vuelta a la derecha, cadera y con vuelta a la izquierda. A ver, este sería en la bachata. ¿Ok? Me regreso a lo que es los pasos de la cumbia, lo vamos a hacer ahora un poquito con el ritmo. Dijimos que la cumbia sería abrir nuestro derecho y llegar al centro otra vez, abrir izquierdo y al centro, ¿no? Sería abrir, cerrar, abrir, cerrar con nuestros brazos marcando como en círculos. ¿Ok? Ya con ritmo, este paso sería derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. El segundo paso que marqué de lo que es la cumbia, hacia atrás, derecho y hacia atrás, izquierdo. Con nuestro brazo arriba, nuestro brazo arriba. Vamos a hacerlo cuatro veces, abrir, cerrar, en derecho e izquierdo, para realizar vuelta hacia atrás, medio círculo hacia atrás. ¿Ok? Vamos a hacerlo cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro, y atrás, y atrás. ¿Ok? Lo hacemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, atrás, 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 y atrás. ¿Ok? Muy bien, entonces por último vamos a realizar todos los ritmos juntos, haciendo un poquito de movimiento con los tres ritmos que serían la cumbia, el merengue, perdón, la bachata primero, hacemos bachata, hacemos cumbia, y luego hacemos el merengue. ¿Ok? Ahí va. Entonces empezamos con el ritmo de bachata. ¿Ok? Hacia la derecha, dos. Hacia la izquierda, dos. Nos realizamos cuatro tiempos, vamos a realizar cuatro tiempos, y luego realizamos la vuelta a la derecha, y luego la vuelta a la izquierda. ¿Ok? Lo vamos a hacer. Y después de ahí vamos a seguir con la cumbia, y después voy a pegar lo que viene siendo el merengue. ¿Sí? Me van a ir siguiendo entonces. Ahí va. Derecho, izquierdo, derecho. Y vuelvo. Sigue a la derecha, a la izquierda. Ahora seguimos. Abro con cumbia, abro, 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 y hacia atrás. Abro, derecha, y luego abro, izquierdo. Otra vez. Abro, abro, cuatro veces. Y atrás, 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 y atrás. Seguimos con el merengue. Este es un poquito más rápido. Y es el paso hacia el frente. Hacemos cuatro, tres, y cuatro, y cambio de pie. Uno, dos, tres, y cuatro. Y regreso al primer paso. Pasito, pasito. Con derecho, izquierdo. Y subiendo los brazos. Otra vez. Enfrente. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierdo. Uno, dos, tres, y cuatro. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con un poquito de relajación. Respiro profundo. Subo, subo brazos. Bajo brazos otra vez. Subo y bajo brazos. Otra vez. Nuestro brazo derecho hacia el lado izquierdo. Otra vez. Ahora brazo izquierdo hacia el lado derecho. Y respiro profundo. Otra vez. Muy bien. No se les olvide que tenemos que hacer lo que es calentamiento antes de lo que es la clase de Zumba. Y después de la clase de Zumba se hace la relajación para que podamos estar otra vez con nuestro pulso tranquilo. Y podamos seguir con las actividades siguientes. Muchas gracias. Gracias.